Hola, espero que estés muy bien. En este video te traigo el unboxing y la review completa de este Smart TV 4K TCL C645 con tecnología de color Quantum Dots. Mientras observas este unboxing voy a mencionarte algunos aspectos importantes acerca de este modelo. El primero es que es un televisor con tecnología LCD con retroiluminación LED directa, no cuenta con atenuación local, tiene filtro de color Quantum Dots y una configuración de píxeles con alineación vertical, es decir que este modelo y todos los tamaños tienen panel UVA. El segundo aspecto importante es que al igual que el C635 del año pasado, también se comercializa como si tuviera puertos HDMI 2.1. Y esto es porque actualmente las marcas pueden decir que sus televisores tienen la tecnología HDMI 2.1 con el simple hecho de ser compatibles con los 60 Hz en 4K con alto rango dinámico y canal de retorno de audio mejorado. Este modelo C645 es compatible con todo lo mencionado y además es compatible con los 120 Hz pero solamente hasta 1440p, no es compatible con los 120 Hz en 4K, también es compatible con tecnología de frecuencia de actualización variable FreeSync y por supuesto es compatible con tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, también HDR10 y también HDR10+. Debo decir que a este modelo le añadieron mayor cantidad de brillo, mucha mayor cantidad de brillo de hecho en comparación al C635 del año pasado, lo cual me parece genial y creo que puede competir de forma muy directa contra por ejemplo el Q60 y Q65 de Samsung, tanto del año pasado como también de este 2023. También quiero decirte que el sistema de sonido lo mejoraron en comparación al modelo del año pasado, me gustó mucho, al final de este video vas a poder escucharlo para que más o menos te hagas una idea de cómo podría resultar en la vida real. Y el otro aspecto importante es que su precio de lanzamiento no me pareció costoso, de hecho me pareció que es acorde a todo lo que ofrece, es un modelo de gama media baja de este 2023. Así los he visto desde su parte baja, este modelo tiene un grosor máximo aproximado de 8,2 centímetros. En el centro verás que tiene un botón para funciones básicas y también esta palanca para apagar o encender el micrófono para poderle dar comandos de voz con la opción de manos libres, es decir simplemente con decir por ejemplo OK Google. En la caja vas a encontrar estos stickers en caso de que quieras ofrecerlo en algún local comercial, también la guía de instalación, la guía del usuario, la tarjeta de garantía por dos años. También encontrarás las dos bases laterales con sus respectivos tornillos, cuatro en total. También encontrarás el cable de energía que va ubicado aquí en esta parte posterior del televisor y además estos pinchitos que puedes pegar en estos laterales del televisor, como te voy a mostrar. Yo no los voy a pegar porque no lo necesito y no me gusta, pero si quieres los puedes pegar porque son adhesivos para que el cable de energía y de las entradas queden mejor organizados en caso de que así lo quieras. Por supuesto también encontrarás el control remoto que conserva el mismo diseño y misma ubicación de teclas en comparación a controles remotos de la marca TCL de años pasados. Tiene por supuesto también botón para micrófono, en este caso para el asistente de voz de Google y cuenta con accesos directos para algunas aplicaciones. Todas las entradas están ubicadas en la parte posterior lateral, tiene un puerto USB 3.0, un puerto para el cable LAN para internet, tres puertos HDMI que desde mi punto de vista son HDMI 2.0, pero si quieres tú puedes llamarlos como HDMI 2.1 como hace la marca. Un puerto para el cable de la antena de aire, dos puertos de 3.5 milímetros, uno para conectar auriculares y otro para conectar un conversor de entradas compuestas y un puerto para el cable digital óptico. La instalación de las bases laterales es muy fácil, cualquiera de ellas va en cualquiera de los lados, simplemente te aseguras de que las puntas queden apuntando hacia los laterales. Y haces empatar los agujeros de cada base con las palanquitas pequeñas que hay en cada parte lateral baja del televisor, como te voy a mostrar y luego procedes a colocar los tornillos. Son tornillos muy largos, es un poco tedioso, un poco demorado la colocación, pero nada alarmante. Y lo que no me gustó de este modelo en comparación al C635 del año pasado, es que no tiene dos opciones para colocar las bases, como si las tenía el C635, que si querías las podías colocar más cercanas entre sí, para por ejemplo quien tuviera una mesa más pequeña. En este C645 solamente se pueden colocar así, a una distancia alejada entre ellas. Así los he visto desde su parte posterior, la distancia para ubicarla en una base de pared entre los agujeros en horizontales de 20 centímetros y en vertical de 30 centímetros. Este modelo tiene un peso total contando las bases de 11,1 kilogramos y la distancia entre bases aproximada para este modelo de 55 pulgadas es de 113,4 centímetros. Así los he visto desde uno de sus laterales, su estabilidad me parece que es buena y recuerda que el grosor máximo aproximado de este modelo sin las bases es de 8,2 centímetros. Normalmente en algunas marcas, algunos modelos incluyendo de gama baja o de gama media baja, como es el caso de este TCL C645, suelen venir con un plástico que cubre toda la pantalla. Lo primero que debes hacer es quitar las cintas de los laterales de la pantalla y de la parte de arriba y abajo como te voy a mostrar y luego procedes a quitar el plástico. Mira que en la parte superior izquierda tiene una pegatina o sticker que indica que hay un plástico que debes quitar. Si no tiene stickers que indiquen ese aspecto, muy probablemente se trate de la película protectora que protege el panel, valga la redundancia, que no deberías quitar, que no debes forzar. Recuerda, solamente quita o intenta quitar algún plástico cuando haya un sticker que así lo indique como en este caso te estoy mostrando. El sistema operativo es Google TV basado en Android 11. La fluidez hasta ahora me ha parecido que es buena, aunque siempre después de un primer encendido o cuando lo enciendes, luego de tenerlo desconectado a la red eléctrica, puede demorar en que se estabilice esa fluidez algunos segundos. Acabo de mencionar que este modelo por supuesto reconoce redes Wi-Fi tanto de 2,4 GHz como también de 5 GHz sin problemas. En este momento no hay actualizaciones, ya busqué y no hay actualizaciones del sistema o del software que estén disponibles. Este modelo tiene un espacio total de almacenamiento de 11 GB disponibles 10 de fábrica. Este televisor por supuesto es compatible con el asistente de voz de Google y también con la función de manos libres, pero primero debes cerciorarte de que el micrófono en el televisor esté activado para que pueda reconocer tus comandos de voz. Luego oprimes el botón del asistente de voz en el control remoto y le das clic aquí en sí, acepto. Para poder activar al asistente de voz simplemente por ejemplo con decir ok Google. Ok Google Abre YouTube De acuerdo, abriendo YouTube Ok Google Sube volumen 11 Ok En este modelo puedes apagar la pantalla mientras utilizas alguna aplicación para que solamente el sonido sea lo que se reproduzca y así por ejemplo ahorrar energía cuando por ejemplo quieras escuchar alguna canción. Pero por ejemplo a través del asistente de voz a veces no reconoce el comando o simplemente busca algo con los términos apagar pantalla. Entonces en la gran mayoría de los casos para poder apagar la pantalla mientras alguna aplicación está en curso para que escuches solamente el audio te vas a acá pantalla y sonido, luego en sonido, luego en avanzados y le das clic aquí donde dice solo audio y le das clic en aceptar. Lo malo es que la pantalla se vuelve a encender cuando quiero subir o bajar el volumen lo cual me pareció tonto porque está mal me parece que cualquier tecla debería encender la pantalla excepto subir o bajar volumen porque eso pasa por ejemplo con otros sistemas operativos. Mientras que en este Google TV o por lo menos en este TCL se prende la pantalla aún oprimiendo las teclas de volumen lo cual me parece como te digo que no es lo adecuado ojalá más adelante lo puedan solucionar. La tienda de aplicaciones es por supuesto la Play Store de Google con una gran variedad de aplicaciones y en caso de ser necesario le puedes instalar archivos APK. Este modelo al igual que otros modelos TCL tanto de este año como del año pasado tiene este menú para accesos directos para entradas o por ejemplo para aplicaciones que hayas abierto de forma reciente para poder acceder a ellas de una forma mucho más ágil. Con las aplicaciones que lo he ensayado hasta ahora como Netflix, YouTube, Amazon Prime, Disney Plus, Paramount Plus y también esta Crunchyroll ha funcionado muy bien sin problemas. Ten presente que el tiempo en que puede demorar este modelo en abrir una aplicación o en cargar algún video de alguna aplicación depende tanto de la aplicación en sí como también de la velocidad de descarga de internet que tengas en tu hogar. Pero en general me parece que esas velocidades o tiempos de apertura de aplicaciones o carga de videos son más que decentes. También es bueno que sepas que de acuerdo a la aplicación AIDA64 este modelo tiene el mismo procesador que el modelo del año pasado una RM Cortex A55 de 4 núcleos y la misma GPU una Mali G31 con la misma capacidad de memoria RAM de 2 GB. Si así lo requieres o si así lo quisieras aquí en sistema acerca de y nombre del dispositivo puedes cambiar el nombre de tu modelo TCL para que sea más fácil de encontrar cuando por ejemplo lo busques a través de tu smartphone o de una laptop y lo quieras conectar vía Bluetooth. En este caso simplemente le voy a colocar el nombre TCL C645 Andy para que sea mucho más fácil de reconocer en mi entorno. Y de esta manera cuando por ejemplo quiera utilizar la función de compartir pantalla o screen mirroring el televisor lo pueda reconocer de una forma más fácil en este caso mi smartphone como te estoy mostrando en este momento. Pero debes tener presente que este modelo no es compatible ni con multiview ni con picture in picture ni tampoco con pantalla superpuesta. En cuanto a navegadores de internet hay muchas aplicaciones que pueden cumplir con esta función. Hice la prueba por ejemplo con esta aplicación y aunque no reconoce comandos de voz es decir no se puede hacer búsqueda en esta aplicación con comandos de voz. Por lo menos si se puede reproducir contenido en este caso de anime a través de jkanime.net o por ejemplo a través de animeflb.net porque con otras aplicaciones hice la prueba y con estas páginas por alguna razón nunca funcionó. Para esta review en cuanto a calidad gráfica quiero empezar diciéndote que este modelo es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision pero esta y otras tecnologías de alto rango dinámico solamente se activan de forma automática cuando el televisor detecta que el contenido que vas a visualizar tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. En este caso por ejemplo utilizo la aplicación Disney Plus que hasta ahora es una de las aplicaciones que más contenido tiene con Dolby Vision. Aquí puedes además observar que la aplicación funciona muy bien sin problemas. Que cuando quiero acceder a cambiar el modo de imagen si o si esta aplicación siempre se pausa por alguna razón. También quiero que observa es que con Dolby Vision solamente se crean dos modos de imagen y que entre estos dos modos de imagen de fábrica realmente no hay grandes diferencias más allá de que en el modo película brillo se puede percibir una leve mayor cantidad de brillo en algunas escenas. También hay otros contenidos que tienen por ejemplo el formato de imagen IMAX enhanced y también el formato de audio Dolby Atmos que también se activa de forma automática y funciona muy bien. En este caso continúo con la aplicación Disney Plus como te voy a mostrar Dolby Vision y Dolby Atmos se activan de forma automática porque este contenido es compatible con esas dos tecnologías. Aquí vas a volver a corroborar que hay dos modos de imagen y que entre estos dos modos de imagen realmente no hay cambios significativos. Y también quiero mostrarte que el audio de este modelo es muy bueno. Ahora utilizo la aplicación Prime Video porque aparentemente es una de las que más contenido con HDR10 más tiene. Por ejemplo esta película aquí ves que se activa la tecnología de alto rango dinámico HDR10 más. Y te voy a mostrar que a diferencia de la tecnología Dolby Vision se activan en este caso cuatro modos de imagen y se notan más diferencias entre cada modo de imagen con esta tecnología HDR10 más. Y como dato curioso quiero mostrarte este video clip a través de la aplicación YouTube que por ejemplo con los televisores Samsung se activa la tecnología HDR10 más. Mientras que con STCL y otros televisores con Google TV y Android TV que he probado por alguna razón solamente se activa la tecnología HDR10. Y ya viste que este modelo es compatible con HDR10 más. No sé por qué sucede esto con esta aplicación en particular YouTube. Pero de todas formas considero que con la tecnología HDR10 también se muestran muy buenos resultados. Continúo con la aplicación YouTube y ahora te muestro un contenido en rango dinámico estándar. Es decir contenido sin algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Estos son los modos de imagen me parece que en cuanto a cantidad de brillo y colores muestra muy buenos resultados. No tengo quejas al respecto me parece que de fábrica este modelo viene muy bien calibrado. También quiero mostrarte que cuenta con este parámetro color dinámico en caso de que quieras observar colores más saturados o lo desactivas para observar colores más naturales. También está la función de filtro azul para por ejemplo cuando te quieras ir a dormir y que no te moleste tanto a los ojos. Y en sí este modelo me parece que en esta área rinde muy bien. Mejor en comparación por ejemplo al C635 del año pasado. Por cierto me faltó aclarar que en este caso utilizo la aplicación YouTube pero a través de la consola Xbox Series X. Mientras que los contenidos que te mostré antes son a través de las aplicaciones como tal que puedes utilizar a través del televisor. Ahora retomo de nuevo la aplicación Disney Plus utilizada a través del sistema operativo de este modelo. Para que con este contenido que tiene un poco más de color puedas observar que entre los dos modos de imagen que se genera con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision no hay grandes cambios. De todas formas el contenido con esta tecnología se sigue mostrando muy bien en muy buenos colores. Una alta cantidad de brillo teniendo en cuenta que es un televisor de gama media baja. Y también un muy buen nivel de detalle. No hay exceso de saturación por parte de ningún color. Como ya te mencioné considero que este modelo de fábrica a simple vista pienso que viene muy bien calibrado. Paso de nuevo a mostrarte resultados con la tecnología HDR10. En este caso sí a través de la aplicación YouTube abierta por medio del sistema operativo del televisor. Y vuelvo y te repito en cuanto a colores y brillo me parece que este modelo se desempeña muy bien. Es mejor en comparación al C635 del año pasado. Más adelante subiré esa comparativa. Y me parece que este C645 puede competir muy bien directamente por ejemplo contra el Q60 o Q65 de Samsung. Y aunque con escenas que tienen mucho color el resultado fue muy bueno. Debo decir que en escenas oscuras a pesar de que tenga panel UVA el resultado no es el mejor. Obviamente es peor cuando el ángulo de visión es amplio. Pero cuando observas la pantalla de frente el resultado es tolerable. Y como te digo no es el mejor. Pero eso es porque tiene una cantidad de brillo más alta por ejemplo en comparación al modelo del año pasado. Y en comparación a otros modelos tanto de TCL como también de otras marcas. El resultado en esta área con alto rango dinámico es más que decente. Aunque puede resultar un poco molesto tal vez para algunas personas. Pero como te digo es porque tiene más alta cantidad de brillo. Y no cuenta con tecnología de retroiluminación full array. Y tampoco cuenta con atenuación local. Y la única forma de decrecer la cantidad del efecto clouding. Y los leves resplandores de luz que puedes percibir. Es decreciendo la cantidad de brillo. Pero eso obviamente afectaría también el resto de la imagen. Y también debes saber que aunque este modelo cuente con parámetros como micro dimming. Como el parámetro ennegrecer o como por ejemplo contraste dinámico. Realmente hacen poco o nada por intentar decrecer el efecto de nubosidad o conocido como clouding. Aunque en algunas ocasiones se mejora por lo menos la luminancia de los personajes o de las formas que deben verse bien. Y eso no incrementa el efecto clouding. Pero tampoco hace algo por intentar decrecer la intensidad de estos efectos. Por ende yo te recomendaría que escojas algún modo de imagen que vayas a utilizar. Para ver ese tipo de contenido en una habitación con poca iluminación. Al cual le bajes considerablemente la cantidad de brillo. Para que el efecto de nubosidad decrezca considerablemente. Y que cuando observes contenido con más color. Escojas otro modo de imagen con mayor cantidad de brillo. También debo recalcar que con la cantidad de brillo que viene de fábrica. El efecto de nubosidad es mucho más perceptible. Cuando el contenido tiene algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Porque cuando el contenido está en rango dinámico estándar. El resultado es mejor o por lo menos es muchísimo más tolerable. O no se convierte en algo tan molesto. El trabajo de escalado de imagen me parece bueno. Para estos resultados utilizo el modo de imagen cine. Con contenido en rango dinámico estándar. El contenido que tiene muy baja resolución. Lo muestra de una forma nítida. Con pocas partes pixeladas. O de hecho en muchas ocasiones. Nada de partes pixeladas. Recuerda simplemente que ningún televisor 4K va a mostrar resultados en 4K. Cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. También debes saber que este modelo tiene una uniformidad de colores grises decente. Con muy poco efecto de pantalla sucia. Y aunque si pones mucho cuidado con este tipo de contenido. Tal vez se pueda notar un poco. Realmente en la gran mayoría de ocasiones. Si te concentras como tal en el contenido. Ese efecto de pantalla sucia va a pasar prácticamente desapercibido. Y no llega a convertirse en algo ni molesto ni distractor. También es bueno que sepas que este televisor. Tiene un manejo de los reflejos de focos de luz en pantalla. Más que aceptable. Aunque obviamente el reflejo de luz natural. Ya sea proveniente de las ventanas. O desde otro medio. No será el mejor. Porque aunque tiene una cantidad de brillo más alta. En comparación a tus televisores de gama media baja. No es increíblemente alta. Los ángulos de visión de este modelo. Tanto en horizontal como en vertical. No son buenos. Y esto es porque tiene panel UVA. Y como puedes percibir. Los colores pierden demasiado volumen. Lucen demasiado blanquecinos. Especialmente cuando el ángulo de visión es amplio en horizontal. Por lo cual no es el televisor más recomendado. Para por ejemplo ver un partido de fútbol. O jugar videojuegos con familiares o amigos. Que deban sentarse alrededor de esta pantalla. Me parece importante mencionar que este televisor. Tiene un buen manejo del movimiento. Cuando observas por ejemplo a través de aplicaciones de streaming. Algún tipo de contenido con barridos de cámara. O con muchos movimientos rápidos. O cuando por ejemplo conectas un decodificador de señal digital. A alguno de sus puertos HDMI. Y esto es porque cuenta con la tecnología Motion Estimation. Motion Compensation. Y puedes ayudar a decrecer el efecto Adjutter. En este parámetro. Movimiento en movimientos definidos. Activándolo. También puedes activar el parámetro cine de naturaleza. En donde no se percibe mejoría digital. En un extremo alto para evitar artefactos. Aunque si se puede percibir un poco de efecto de vibración. O conocido como Adjutter. O si definitivamente no quieres mejoría en absoluto. Puedes desactivar este parámetro. Aunque se va a notar mucho efecto de vibración. Que para algunas personas puede ser normal. Porque en las películas digamos que es normal. Pero para otras personas puede resultar muy molesto. Y cuando ese sea el caso. Puedes activar entonces este parámetro. Para que las escenas luzcan de una forma más fluida. Sin tanto efecto de vibración. Y aunque se puedan percibir leves artefactos. No considero que sean ni molestos ni distractores. Para este apartado gaming. Quiero mencionarte lo siguiente. De acuerdo a lo que me arroja la consola Xbox 3X. Este modelo es compatible con los 120 Hz en 1080p y en 1440p. No es compatible con los 120 Hz en 4K. Se supone que con esta consola. Podría ser compatible en todos sus tres puertos HDMI. Tanto con los 120 Hz hasta 1440p. Con tecnología de frecuencia de actualización variable. Y también con alto rango dinámico. Pero por alguna razón. Con esta consola Xbox 3X. Ni en este C645. Ni tampoco en el C635. Pudo ser posible el alto rango dinámico. Con los 120 Hz en 1440p. Lo intenté mucho. Lo intenté reiniciando. Tanto la consola como el televisor. Y no se pudo. Solamente me permitió con esta consola. Los 120 Hz en 1440p. Con frecuencia de actualización variable. Pero sin alto rango dinámico. Ni HDR10. Ni Dolby Vision. Vuelvo y te repito. Que no sé por qué no me lo permitió. Y lo que sucedía. Es que siempre que ajustaba los 120 Hz en 1440p. Con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico. Automáticamente con cada videojuego. Me pasaba de 1 al 4K 60 Hz. Con alto rango dinámico. Ya sea HDR10. Que era lo más común. O a veces con Dolby Vision. Si estaba activado. Es decir. No me lo permitía. Los 120 Hz en 1440p. Con alto rango dinámico. Y para poder lograr los 120 Hz en 1440p. Tenía que desactivar. La opción de alto rango dinámico. En el menú de la consola. Quitando tanto el HDR10. Como el Dolby Vision. Lo mismo pasa con el C635. Del año pasado. Aún así. Quiero decirte que. En 4K a 60 Hz. Con alto rango dinámico. Ya sea HDR10. O Dolby Vision. Y con frecuencia de actualización variable. FreeSync. El resultado. Entre la consola Xbox Series X. Y este modelo. Es muy bueno. A mí me gustó muchísimo. Y aquí. Como ves. Pude lograr mantener los 120 Hz. En 1440p. Pero recuerda. Que no se pudo. Con alto rango dinámico. Con esta consola Xbox Series X. No sé por qué. No he encontrado información al respecto. Lo intenté varias veces. Modificando ajustes. Tanto en el televisor. Como en la consola. Y simplemente. No se pudo. Lo que te puedo decir. Es que. La fluidez. Sí que mejora. No es un cambio gigantesco. Pero obviamente. Está. Y lo que puedes hacer. Para mejorar la calidad. Es activar la función. De color dinámico. En caso de que quieras. Con la Xbox Series X. Jugar. A 120 Hz. En 1440p. Con una calidad gráfica. Un poco mejor. Porque recuerda. Que no pude activar. El alto rango dinámico. Ahora paso. A mostrarte los resultados. Con el GR5. Con los 120 Hz. En 1440p. Pero recuerda. Que sin alto rango dinámico. Lo que se pierde. Principalmente. Es la saturación de color. Un poco de contraste. Y también. Un poco de cantidad de brillo. Al jugar. Sin alto rango dinámico. Pero la fluidez. Es muy buena. Entonces mira. Resultados. Con esta escena. Del GR5. En este caso. En 1440p. A 120 Hz. Muy buena fluidez. Y una calidad gráfica. Más que buena. Desde mi punto de vista. Ahora. Te muestro. Los resultados. De la misma escena. En 4k. A 60 Hz. Con alto rango dinámico. HDR10. En ambos casos. Se conserva. La frecuencia. De actualización. Variable. El resultado. En cuanto a calidad gráfica. Mejora notablemente. Y la fluidez. Desde mi punto de vista. Sigue siendo. Realmente. Muy buena. No noto. Grandes cambios. Si te soy sincero. Y ahora. En 4k. A 60 Hz. Con la tecnología. De alto rango dinámico. Dolby Vision. No noto. Grandes cambios. En cuanto a calidad gráfica. En comparación. Al HDR10. De pronto. Un poco más. De nivel de detalle. En aquellas zonas. Que tienen muchas partes oscuras. O mucha sombra. También se conserva. La frecuencia de actualización. Variable. FreeSync. Y la fluidez. Desde mi punto de vista. Sigue siendo. Muy buena. Y ante todo lo anterior. Quiero decirte. Que también probé este televisor. Con la Playstation 5. Y por alguna razón. Con esta consola. Este modelo. Si permite. El alto rango dinámico. HDR10. Con los 120 Hz. Hasta 1440p. En todos. Sus tres puertos. HDMI. No sé. Por qué. Con la Xbox 3x. No lo permite. Pero con la Playstation 5. Sí. Y lo mismo sucede. Con el TCL C635. Del año pasado. Lo otro que te quiero decir. Es que por ejemplo. Con este videojuego. Y al jugar. Con los 120 Hz. En 1440p. Y al favorecer. La calidad. También se sigue. Perdiendo. Notablemente. La fluidez. Pero. No se nota. Tanto. Como al jugar. A 60 Hz. Realmente. Destaco. Este punto. De manejo. El movimiento. En este apartado. En este TCL C645. Y al volver. A modificar. Para favorecer. El rendimiento. La fluidez. Es increíblemente. Buena. Pero desde mi punto de vista. No noto. Grandísimos. Cambios. Entre jugar. A 60 Hz. Y a 120 Hz. Obviamente. Si que los hay. Si colocas. Mucho cuidado. Los vas a percibir. Pero desde mi punto de vista. Considero. Que jugar. En 4K. A 60 Hz. Si te va a dar un plus. En cuanto a calidad. Y la fluidez. Realmente. No se pierde tanto. Aunque. Ese cambio. De calidad gráfica. Con la Playstation 5. No se nota tanto. Porque recuerda. Que permite. El alto rango dinámico. Ya sea. Con el 440p. O en 4K. Pero con la Xbox Series X. Si se percibe. Mucho. El jugar. En 4K. 60 Hz. Con alto rango dinámico. Y en jugar. A 120 Hz. En 1440p. Sin alto rango dinámico. Yo en este caso. Prefiero. Con la Xbox Series X. Jugar en 4K. 60 Hz. Ya sea con HDR10. O con Dolby Vision. Y en la Playstation 5. Si prefiero. Dejar. Los 1440p. Con los 120 Hz. Con HDR10. Recordando. Que la Playstation 5. No es compatible. Con Dolby Vision. Por lo cual. No se podrá activar. Esa tecnología. De alto rango dinámico. Y en caso. De que quisieras. Jugar con la Playstation 5. Con este televisor. En 4K. A 60 Hz. Te tocaría. Desactivar los 120 Hz. Como te estoy mostrando. En este momento. Obviamente. En este caso. El videojuego. Dios de la Guerra. Ragnarok. U otro videojuego. Que tuvieras abierto. Se va a reiniciar. Para poder aplicar. Los cambios. En cuanto a resolución. Frecuencia de actualización. Y realmente. Me parece. Que el rendimiento. Sigue siendo muy bueno. La calidad gráfica. Mejora. Aunque la mejoría. No se percibe tanto. Porque en ambos casos. Se podría. El alto rango dinámico. A diferencia. De la consola. Xbox Series X. La fluidez. Desde mi punto de vista. Sigue siendo buena. Entonces. Ya sabes. Que tienes esa opción. No se si más adelante. Solucionen el aspecto. Con la Xbox Series X. De poder jugar. En 1440p. Con los 120 Hz. Con algún tipo de tecnología. De alto rango dinámico. Ya sea HDR10. O Dolby Vision. Como si se puede. Con la Playstation 5. También debes saber. Que el televisor. Al reconocer. Una consola. Te da la opción. De. Al tener oprimido. Por varios segundos. Este botón. Aparezca. Una Game Bar. En pantalla. Al principio. Te va a dar. Este tour. Por así decirlo. Para que conozcas. Las funciones. De esta Game Bar. Que son las mismas. De la Game Bar. Del año pasado. De esta marca. TCL. Te puede dar la opción. Por ejemplo. De modificar. El HGIG. O HDR Gaming. Interest Group. Aunque si la tecnología. Es Dolby Vision. Simplemente. No se puede activar. Solamente se puede activar. Con HDR10. También está la función. De barra de estadísticas. Que lo que hará. Es que en la parte. Superior derecha. Aparezca. Los FPS. Actuales. Del videojuego. También está. El parámetro. Aumento. Que en rápido. Mejora la fluidez. En ecológico. Es para. Supuestamente. Ahorrar un poco de energía. Decreciendo un poco. La cantidad de brillo. Y un poco la fluidez. Aunque se sigue viendo. Casi igual. Desde mi punto de vista. Pero yo recomiendo. Dejarlo en rápido. También está. Esta caja de herramientas. Que lo que hace. Al activarla. Es que aparezca. Una mira en pantalla. A la cual. Le puedes cambiar. El tamaño. La forma. El color. Y puede ser. Tal vez útil. Para aquellos videojuegos. De disparos. De primera. O de tercera persona. Y está esta función. De menú. En la cual. Puedes cambiar. El modo de audio. De forma directa. Lo cual me parece. Genial. O escoger. La salida de sonido. En caso de que tengas. Por ejemplo. Algún dispositivo. Conectado. A través. Del cable digital óptico. O vía bluetooth. Y está la opción. También. De maestro de juego. En este caso. No se puede activar. Porque cuando se tiene activado. El parámetro. Rápido. En la game bar. No es necesario. Me faltó decirte. Que para poder activar. Todas las tecnologías. Debes irte. Acá. Al parámetro de configuraciones. Después a canales y entradas. Después en entradas. Después bajas. Hasta donde dice. Estándar avanzado de HDMI. Y lo colocas en activado. Porque muchas veces de fábrica. Viene en automático. O en desactivado. Y después. Vas hasta la parte de abajo. Y activas la frecuencia de actualización variable. Estos pasos. Los debes hacer. En cada puerto HDMI. De este modelo. También es por supuesto. Muy importante. Que sepas. Que los tiempos de input lag. En la práctica. De este modelo. Son muy buenos. Tanto en 4K a 60 Hz. Como con 1440p a 120 Hz. No cuento con un dispositivo. Que me permita conocer estos tiempos. De forma exacta. Y en ratings.com. No analizan este tipo de modelos. Pero. Conociendo los tiempos de input lag. De otros modelos. Y comparándolo con este televisor. Considero que. En la práctica. Rinde muy bien. Y suele ser más que suficiente. Para casi cualquier gamer. Y para finalizar. Este apartado gaming. Quiero decirte. Que el rendimiento. Con este tipo de videojuegos. De terror. O videojuegos en general. Donde hay mucha sombra. O muchas partes oscuras. Es bueno. En cuanto a manejar el movimiento. Porque no notarás. Efecto ghosting. Pero. Cuando haya mucha oscuridad. Sí que pueden notar. Algo de efecto clouding. Leves resplandores de luz. Aunque muy pocos. Y no se convierten en algo. Ni tan molesto. Ni tan distractor. Como si podría llegar a serlo. En un televisor. Que tuviera panel. ADS o IPS. Y el calentamiento en pantalla. Luego de más de tres horas. De utilizarlo. Sin parar. También por supuesto. Con videojuegos. Es un poco más alto. En comparación. A otros modelos. De gama media baja. Y esto es porque. Tiene. Tanto tecnologías gaming avanzadas. Como también. Una cantidad de brillo. Un poco más alta. En comparación. A otros televisores. También de esta misma gama. Para finalizar. Quiero hablarte primero. Del sistema de sonido. De este modelo. La potencia. Es la misma. En comparación. Al modelo del año pasado. Y aunque este C645. No cuente. Con tecnología. De sonido. De la marca Onkyo. Considero. Que el rendimiento. General. En este apartado de audio. Lo mejoraron. Considerablemente. Al final. En unos pocos segundos. Te voy a mostrar. La prueba. Del sistema de sonido. De este modelo. Para que más o menos. Te hagas una idea. De cómo podría resultar. En la vida real. Y a manera de resumen. Y quiero decirte. Que este modelo. Tiene muy pocos puntos negativos. El primero. Sería los ángulos de visión. Pero es normal. Porque tiene panel UVA. Y por ende. Los ángulos de visión. No son los mejores. El segundo punto. Medianamente negativo. Es que el rendimiento. En escenas oscuras. No es el mejor. Aún teniendo panel UVA. Pero tampoco me parece terrible. Y en la mayoría de los casos. Puede pasar como algo muy tolerable. Y el tercer punto. Medianamente negativo. Es el que te mencioné. En el apartado gaming. Que con la consola Xbox Series X. No permite. Con el alto rango dinámico. Los 120 Hz. En 1440p. No sé por qué. Pero con la Playstation 5. Sí. No sé por qué. Por todo lo demás. Este modelo. Es una opción. Muy recomendada. Para este 2023. Y para futuros años. De gama media baja. Porque se vende. A un precio. De gama baja. Prácticamente. Tiene una alta cantidad. De brillo. Tiene una buena representación. De colores. Tiene un muy buen sistema. De sonido. Tiene sistema operativo. Google TV. Basado en Android 11. Y para la gran mayoría de usuarios. Puede ser una ventaja. Principalmente. Por lo que tiene que ver. Con las aplicaciones. Que la tienda es mucho más amplia. También tiene como ventaja. Que a diferencia. Por ejemplo. De marcas como Samsung. O LG. En la gama baja. O media baja. Si es compatible. Con la tecnología. De alto rango dinámico. Dolby Vision. Y además. Esta marca. Aquí en mi país. Ofrece un año de garantía. Más. Para un total de dos años. En comparación. Por ejemplo. A LG. O Samsung. Y por supuesto. Para el apartado gaming. Como ya sabes. Es una opción. Muy completa. No siendo más. No sé. Qué piensas acerca. De este modelo. Qué te pareció. Lo comprarías. Sí o no. Y por qué. Por favor. Déjamelo saber. En la caja de comentarios. Y si este video. Te ha gustado. Te invito a que por favor. Le des clic al botón like. Que además. Te suscribas a mi canal. Si aún no lo haces. Que si puedes. Adquieras una membresía. Del canal. Para que accedas. A beneficios extra. Además. De esa forma. Me apoyarías. La campanita de notificaciones. Para que puedas. Saber al instante. Cada vez que subo. Un nuevo video. No siendo más. Me despido. Nos vemos en la próxima. Y te dejo. Con la prueba. Del sistema de sonido. De este Smart TV. 4K. TCL C645. Modelo 2023. Con panel. UVA. Y tecnología de color. Quantum Dots. Sonido. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!